Hugo es jubilado, tiene casi 70 años y hace más de 12 meses se vio en la necesidad de pedir un crédito a una institución financiera. Hasta ahora no ha podido pagarlo. Y es que los altos intereses y su baja pensión no se lo permiten. Sin embargo, a su edad, él aún es sujeto de crédito para muchas instituciones. Las pensiones son demasiado bajas. Entonces uno se encalilla de acuerdo a lo que uno necesita en el momento. Pero después ya cuando va a pagar se empieza a desvanecer la pensión. La última vez he pedido 800 y en un año y medio estaba pagando por los intereses. Hay que pagar con el seguro de Graham cuando es de Muray. Hay que ser cancelado. La difícil realidad de Hugo es lamentablemente muy común para los pensionados en Chile. Según el informe trimestral de deuda personal de la Universidad San Sebastián y Equifax, a fines de octubre el total de personas con crédito sin pagos creció un 94% en Chile desde marzo del año pasado, lo que equivale a 2.700.000 personas morosas en total. Según el informe, 42.000 de los nuevos deudores tienen más de 70 años. Todos deben en promedio un millón y medio de pesos, cifra que casi no ha sufrido modificaciones con el tiempo. ¿Qué está pasando respecto a que esas personas están teniendo acceso a un crédito que lo más probable es que sea muy difícil que se vaya? Porque a esa edad, ¿no es cierto?, la capacidad de generar ingresos es menor. Según los expertos, el tema está estrechamente relacionado con las políticas públicas y con soluciones que para muchos parecen lógicas, pero que claramente no son fáciles de implementar. Uno por darle las seguridades para que no necesiten endeudarse, lograr que las pensiones sean más generosas, lograr también que la sociedad no impulse tanto a las personas al consumo, que eso también es... uno no se endeuda porque quiere simplemente, sino también porque hay ciertas presiones o necesidades. Como la compra de medicamentos y tratamientos costosos, es la realidad de muchos pensionados como Hugo, que por su edad tiene menos oportunidades para salir de aquello que nadie quiere, las deudas. Pablo Mura, CNN Chile.